Muy buenos días, amigo de Facebook, maestro Julián Molina, un abrazo muy grande desde La Coruña, muchísimas felicidades. La Coruña, ciudad que tú conoces, en la cual has actuado, yo recuerdo una sonámbula maravillosa del año 1966 que cantasteis Gianna D'Angelo y tú, con los medios que teníamos entonces, una orquesta que bueno, que más o menos iba haciendo lo que podía, unos decorados antiguos aquellos de colgar y tal, pero bueno, recuerdo perfectamente la maravillosa versión que nos brindasteis. Yo estaba en el Coruña, era un chaval, yo cumpliré ahora 69 años, tengo pues como 9, 10 años menos que tú. Pero recuerdo con mucho cariño y con gran admiración por tu voz, por tu técnica, por tu forma de cantar y además te tengo pues en algunas tarzuelas en casa, lógicamente. Bueno, yo tengo la costumbre cuando llega el cumpleaños de un amigo o de una persona que tiene relación conmigo en cuanto al mundo de la música, se refiere y concretamente al mundo del canto, de cuando llega el cumpleaños dedicarme una interpretación mía dentro de las posibilidades que tengo a la edad que como ya te he dicho, pues tengo en este momento. Te voy a cantar la romanza de Don Pascuali, que seguramente tú has cantado en muchísimas ocasiones, porque era un repertorio que te iba como anillo al dedo, a tu voz. Parate. Pobre Ernesto, dallo zio cacciato, da tutti abbandonato, mi restaba un amigo e un coperto a tu voz. Parate. 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 CERCHERO LONTANA TERRA 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 CERCHERO LONTANA TERRA